Acá estoy. Así, esto es algo totalmente flash. Es todo un flash. Acá estoy haciendo un vivo después de tanto tiempo, tanto tiempo. Y este es un vivo fantástico. Porque es una convocatoria. El domingo, no, el sábado. El sábado es la luna llena en Virgo. Y más allá de que yo soy Pisces, el sol está en Pisces. La luna en Virgo es la luna de la salud. Es la luna que te pasa la factura, que te va a preguntar qué es con el cuerpo. Y soy un montón de emociones que va pasando de un estado al otro. Que cómo voy a ser, que estoy como desesperada. Y por otro lado está todo maravilloso. Y vamos por orden. Esta es una invitación para que hagamos algo juntas. Porque siempre me dicen que... Que qué rituales hago. Soy súper ritualera. Súper, súper. Porque... Pero... Vuelvo, voy a Argentina. Me invitaron a estar en una... En una exposición. En una... En Argentina. En Buenos Aires. En Costa Salguero. La es política. Y me agregaron bienestar. O sea que me invitaron porque yo soy parte del bienestar. Y estoy tan contenta. Contenta por todos lados. Porque siendo tan vieja. Puedo... Puedo materializar mi sueño. De... De amar así, restrictamente. Y eso es lo que me tiene agarrada a todas ustedes. Porque... Necesito... Que... Poder encontrar la forma de contarles. Que no hay nada mejor que ser vieja. Pero para disfrutar necesitas estar sana. Porque si estás sana inmediatamente estás alegre. Y si estás sana alegre estás divertida. Porque... Es divertido ser vieja y sana. Y fuerte. Y resistente. Y yo soy la que contesto todos los mensajes que me escriben ustedes. Yo hoy es la que crea. Jorge Lina. Relaciones públicas. La que los cuida y todo. Pero yo soy la que los contesto. Porque me interesa saber... ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sienten? ¿Qué quieren saber? Y la mayoría quiere saber cuáles son mis rituales. Y uno de los rituales de mi vida es la luna llena en Virgo. Que es el sábado. Y hoy se me ocurrió. Se me ocurrió con Joy. Hablando con Joy. Entonces dije... Hago un vivo y las invito a todas. Que vengan a compartir este ritual. Es un detox así. Flash. Es un día. ¿Qué es un día en tu vida? Pero un día en la luna llena de Virgo... Acá abajo vas a tener cómo inscribirte. Es un día. Yo me voy a ocupar... En realidad yo me voy a ocupar de grabarte en vivo. Porque Joy va a ser de que tengas... Ella tiene... Yo tengo en la luna, Virgo. Ella lo tiene en el ascendente. Pero Virgo lo tenemos todo en alguna parte de nuestro mapa astral. Significa que hay alguna parte nuestra. Hay algo dentro nuestro. Que es nuestra farmacia. Que es la información de cómo mantener el cuerpo. Y eso... Lo hacemos... El sábado. Vos y yo... En la luna. 24 de febrero. El día de cumpleaños de Laura. Y yo... Dejo mi casa... Y me voy a ensunar con mis nietas. Un día súper especial. Eso es lo que tienes. Que podés seguir haciendo todo lo que estás haciendo. Porque es un día... Donde... Donde... Vas a desintoxicar fundamentalmente... ¿Qué te decís? Porque está terminando la temporada. Y con esa temporada tiene que terminar también la temporada de decirte... Que hoy hablaba esto. ¿Cuál es la diferencia entre los hombres y las mujeres? La mujer frente al espejo... Me salió un grano. Cuando me miré el grano... Me salió una rueda nueva. Se me están ablandando los brazos. Y se levanta un pipo. Te despertaste. Qué bien que estás. Qué hermoso que estás. Tenés mucha panza... Pero todavía te veo a vos solas. Esa es la diferencia entre el hombre y la mujer. Y las mujeres tenemos que aprender a estar chochas con nosotras. Y todo eso se puede lograr. Todo eso y mucho más... En la luna llena. Esta luna que te va a mostrar... Que existe... Desde la luna nueva... En septiembre... Que yo en la luna nueva en septiembre... Estaba en Argentina. Y ahora... En esta luna llena... Estoy definiendo... Mi vuelta a la Argentina. Con todas juntas. Todos juntos. Vengan todos. Porque tenemos que trabajar la parte masculina nosotras. La de vernos hermosas, divinas. Un día de ayuno. La hacemos todas juntas. Después te cuento los detalles. Comunicate con Jorgelina... Que ella te incorpora... En el grupo de Telegram. Y ahí nos vibramos... Y ahí nos vibramos la luna llena... En el grupo de Virgo. Y ahí nos vibramos la luna llena de Virgo el 24. Y hacer este detox... Y hacer este detox... Es el trampolín. Bienvenidas seamos todas. Nos vemos pronto. Porque en un rato... Estoy grabando un vivo... Para seguir contando de esto. Chao. Chao.